hola hola la hermana de este pinche niño de los ojos se ven no, no voy a grabar nadie mas solo ustedes uuh verga shit quien fue mi papa a ver como reventa el pepe porque ya sacaba esas cosas que cosas a ver si por aca se vea uuh dios no no a ver a ver a ver si se ve no veo ninguno chicos vengala por alla ven venga 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 ¡Vamos! ¡No me va a apagar! ¡Vamos, chicos! ¡Y hay uno! ¡El otro! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Estás muy cerca! ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Uh! ¡Chico! ¡Ajú! Me imaginé el pati en el maxi debajo de ahí. ¡Friejito! ¡Qué pletito! ¿Otra? ¡Madre mía! ¿Y esto se va? ¿Qué van a hacer? ¡Madre mía! ¡Mi mamá se está yendo! ¡Mamá! ¿Qué cosa? Si mi padre olvidó porque se me acabó el disparo. ¡Ahí viene otra! ¡Ahí viene otra! ¡Ahí va la mía! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Sabes que se escuche? ¿Tú tenías un vejil en J5? No. ¿Si? Mira, ya va esas bolsitas que... Lo tenías actualizado, ¿verdad? Yo tenía el garage donde... ¡Oye! ¿Van a salir? ¡Oye! ¡Están saliendo! ¡Vamá, espérame! ¿Qué están haciendo? ¿Van a salir? Sí, sí, sí. Vamos, chicos. Chicos, se me para el video porque se me acaba el espacio. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira! Voy a ir grabando para atrás o cualquier cosa. ¡Ahí hay uno! ¡Bengalas! ¡Bengalas! ¡No, Marta, tonto! ¡No, Marta, tonto! ¡No, no! ¡Ahí sí! ¡No, Marta, tonto!